El espíritu de la tierra es la madre de toda la naturaleza, es la madre de toda la naturaleza Y es la madre de todo lo que de nosotros, donde que caminamos de la madre tierra respira el aire Entonces nosotros de eso vivimos también Y nosotros como curandero, pues espíritu de la madre tierra también nos da fuerza Cuando tomamos ayahuasca, porque la misma, la raíz del yagé viene de la madre tierra Entonces nos sirve para proteger el cuerpo, para nosotros Conectar buenas energías, para nosotros sobrevivir Ahora la madre tierra está enferma, ¿por qué? La madre tierra está enferma porque están en nuestro territorio también cercano Están llegando del ecopetrón, sacando el petróleo, perjorándose adentro de la tierra Y sacando el petróleo, el petróleo es la sangre de la tierra La sangre que, como decís, es la sangre nuestra Si a mí me sacan toda la sangre, ¿cómo quedo? Pálido, mal, débil Así mismo está volviendo la tierra también, está débil Eso estamos nosotros con el abuelo, quiero bien, tomando ayahuasca Estamos un día conversando Por eso es que ahora, personas que no sabemos Decimos por qué está moviendo el temblor La tierra ¿Por qué está moviéndose? Sabemos que ya está, la madre tierra está quedando ya zumbo adentro de la tierra Ese es el pulmón del mundo El petróleo, la sangre, el pulmón de la madre tierra Entonces nosotros no sabemos por qué está el temblor El sismo está, en parte, está temblando En otras partes no, en otros sí Entonces ya está cansado la madre tierra por dentro de lo que están sacando todo ese petróleo Y no sabemos, ¿sí? No sabemos Pero nosotros, tomadores, ayahuasca, sí sabemos Por qué está enferma la madre tierra Está débil Ya está quedando sin sangre Están sacando mucho petróleo Para llevar para otros lugares Esa es la que tengo mi razón, mi hermano Esa es la que tengo mi razón, mi razón, mi razón, mi razón Esa es la que tengo mi razón, mi razón, mi razón